Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Matínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. Los elementos de la Policía Municipal de Irapuato encabezaron una manifestación frente a la Presidencia Municipal, derivado de los asesinatos de sus compañeros. Con un pase de lista recordaron a elementos y comandantes que han sido víctimas de homicidio doloso. De acuerdo con los policías, el pedir el protocolo de protección anunciado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Buenavides Hernández, los criminaliza y son blanco de investigaciones. Los elementos piden que no se tomen represalias en su contra por manifestarse, porque exigen mejor equipamiento e infraestructura, aumento de sueldo y prestaciones sociales. A pocas horas de revelar la cartelera oficial de conciertos para el Festival de Verano 2022, el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León, David Novoa, confirmó que uno de los grupos que estarán presentes será la banda El Recodo junto con Julio Preciado. El funcionario refirió que por el momento todavía les falta confirmar algunos grupos musicales, pero se espera que sean entre 6 a 8 conciertos los que se realizarán, ya que posiblemente el octavo sea sorpresa. Respecto a los costos de los boletos, destacó que estaría oscilando entre los 300 y 400 pesos, aunque eso dependerá de la banda y principalmente de los empresarios, quienes esta semana comenzarán con la venta de boletos. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, mejor conocido como ICOMOS, resolvió que el esbozo del proyecto del nuevo Museo de las Momias, mejor conocido como MUMO, incumple con la normatividad y las recomendaciones internacionales para salvaguardar y conservar los sitios patrimonio de la humanidad. Como está presentado el proyecto, advierten que afectaría el valor universal excepcional, pues no cuenta con un referente conceptual sobre los criterios y declaraciones del sitio patrimonio mundial. Y es que el MUMO se proyecta realizarse en la antigua estación del ferrocarril, parte de la poligonal de la zona núcleo del Sitio Patrimonial de la UNESCO en Guanajuato Capital. No se olviden de revisar la información completa en zonafranca.mx y de mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Más tarde ven la información que les prepara Bania Jaramillo.